Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. ANSES informa. Mañana comienzan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos y continúan el de la prestación por desempleo. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. Se abonará a jubilados y pensionados con documentos terminados en 0 y 1. Prestación por desempleo. Se abonará a titulares con documentos finalizados en 2 y 3. Repito, ANSES informa que mañana comienzan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos y continúan el de la prestación por desempleo. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. Se abonará a jubilados y pensionados con documentos terminados en 0 y 1. Prestación por desempleo. Se abonará a titulares con documentos finalizados en 2 y 3. Esta es información oficial del ANSES.